Cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente yo me guiso un arroz con fideos Que el señor más del siguiente, que el señor... ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo una receta marinera Una receta que es muy típica también de Málaga en donde yo estoy Que es un pez espada o un pez emperador o aguja palada como se le llama en algunos sitios Pero se puede utilizar cualquier otro pescado en salsa de almendra Una salsa muy fácil de hacer que se usa mucho en Málaga donde yo vivo Y bueno, pues espero que os guste la receta Es un plato muy sano, muy rico Y bueno, pues pasamos a la cocina y os explico como se hace Bien, aquí os enseño los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta Necesitamos pez espada Unas gambitas Pues ya las cantidades las ponéis al gusto Aquí habrá como unos 400 gramos de pez espada y tres filetes pequeños Como unos 200 gramos de gamba Un puñado de almendra Un diente de ajo Una hoja de laurel Caldo de pescado Medio vaso de vino blanco Sal, pimienta Y azafrán o colorante alimentario en este caso Pasamos a cocinar Vamos a hacer primero lo que es la salsa de almendra Yo voy a utilizar una picadora Pero podéis utilizar un mortero si queréis Eso es al gusto Añadimos el diente de ajo Las almendras Un poquito de sal De pimienta también Y vamos a picarlo Primero he picado las almendras Como podéis ver aquí Y ahora voy a añadir el vino Y sigo picando Para que se mezcle bien Lo que son las almendras Y todo se haga la salsa bien Pues la salsa la tenemos aquí Si tuviera un poquito de perejil También la añadiría Pero yo no tengo Con lo cual lo hago sin él He puesto una sartén al fuego Fuego máximo Y añado un chorrón de aceite Y aquí vamos a marcar Los filetes de pez espada Y las gambas si queréis Se pueden marcar Si no se pueden echar en la salsa Directamente Ahora vemos que hacemos Cuando el aceite esté bien caliente Empezamos a marcar los filetes Salpimentamos Salpimentamos también Damos la vuelta Y los vamos sacando Reservando Ahora También voy a hacer aquí Las gambas Nada más que darle un salteado Porque a mí me gusta más El sabor que tiene la gamba Cuando está enriogada Nada, a la gamba le hemos dado Un minutito Que coja un poco de color Y vamos Reservando Vamos sacando Igualmente Y apartando La dejamos a un lado Y en esta misma salte Donde están los jugos Del pez espada Y las gambas Vamos a añadir La salsa de almendras Como tiene vino Vamos a darle fuego fuerte Para que reduzca Y el vino se evapore En este momento Podemos añadir Un poquito de Coronante Para darle color Huele Que alimenta Me gustaría que pudierais Olerlo Pero bueno Espero que lo hagáis En casa Es una receta Muy sencilla Se hace en muy poco tiempo Teniendo todos los ingredientes Preparados En diez minutos La tenemos lista Así que es ideal Para cuando uno No tiene prisa O no tiene mucho tiempo Una vez se va Porado el vino Vamos a añadir Caldo de pescado Fumé Al gusto Vale Yo creo que con esta cantidad Está bien Aunque ahora va a reducir un poco Una vez que empieza a hervir Añadimos El pez espada Y las gambas Y rectificamos De sal y pimienta Se me ha olvidado Se me ha olvidado Vamos a añadir También la hojita de laurel Que ha tenido por aquí Y no me acuerdo De meterla Pero bueno Se mete ahora En la salsa Tampoco Ha pasado nada Cuando vemos que la salsa Está hirviendo Vamos a incorporar Dos filetes De pez espada Y los jugos Que han quedado aquí Vamos a añadirlo también Que esto es sabor Igualmente Le incorporamos Unas gambitas Y esto ya Con que le demos Tres o cuatro minutos El pez espada Marcado Y no se debe cocinar mucho Si no se queda seco A mi me gusta Incluso crudito por dentro Ponemos fuego medio alto Unos dos o tres minutos Y listo para servir Llega el momento De la presentación Mirad Que pinta tiene esto Y vamos a servir Una ración En este caso Voy a echar Un filetito Y como veis Aquí He cocido Un poquito de arroz Arroz en blanco Que va muy bien Ponemos unas gambitas Por encima Mirad la salsa Que bien ha quedado Que bien ha ligado Echamos Salsita por encima Y nada Esto está listo Para comer Que ya es la hora Aquí Son las dos y media Y para mi es hora de comer Espero que os guste La receta Que la hagáis en casa Es muy sencilla Rápida de hacer Una cocina tradicional española Con pescado Producto nuestro Y bueno Pues si os gusta La receta Os pediría por favor Para seguir creciendo En el canal Pues que le deis a me gusta Y que os suscribáis Si no estáis suscritos ya Así que Por favor Espero que me ayudéis Pues a poder Seguir creciendo Con el canal Y así poder Seguir haciendo Más recetas Si espero Si os gusta la receta Obviamente Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos Chau 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 Chau